Este martes 11 de la noche, en El Espejo, vea el cortometraje A Villavicencio al Cielo, de Soraya Ayunda Romero, un documental que relata los viajes de ganado en la capital del Meta, una producción llena de mística clásica de esta increíble región del país, el cine de Colombia y el mundo, solo en El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.